Bueno, 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 os traigo un equipo para este noviembre que está siendo espectacular y me está dando muy buen resultado con la increíble, maravillosa, magnificente Doncella Escudera. Este es el equipo que estamos utilizando, Mago de Fuego, Doncella, Duende Lanzadardos, P.E.K.K.A. y el Señor Príncipe. Os voy a enseñar porque, la verdad, es un placer jugar con esto y mira, salimos contra el Rey Esqueleto. Vamos a colocar por aquí a nuestra increíble Doncella Escudera y vamos a intentar, iba a decir, apoyarle con la curandera. Así que creo que no vamos a hacer nada para que él no vea cómo vamos a jugar a nuestro Duende Lanzadardos. Uy, sale directamente con el Señor Fantasma Real. Vale, eso va a ser un señor tema y un problema. Ok, estrategia ideal Doncella Mejorada, muy importante, mejorada, para darle más vida y imparable. Y al Duende Lanzadardos es nuestra estrategia principal ya que él no sabe todavía lo que vamos a jugar y tenemos 15 de Elixir. Vamos con el Duende Lanzadardos. Lo mejoramos por aquí, la Doncella, y ahora necesitamos dos Doncellas, las cuales no nos han salido. Así que le vamos a meter Alarde y vamos a rezar que tengamos el aguante suficiente, cosa que no tenemos todavía, para la siguiente Round. Y encima el Fantasma Real ya sale con su mejora doble. Así que, bueno, esto va a ser un tema bastante duro para aquí nuestros amigos. Bueno, encima cura a nuestra otra unidad. Vale, eso está muy bien. Ver, nos hubiese venido genial que nuestro... ¡Eh, eh, eh! ¡No está mal, no está mal! ¡No está mal! Round que nos llevamos gracias al Duende Lanzadardos. Nada mal, se confiaba, no se confiaba, pero ha hecho lo que esperábamos. Y aquí, menos mal, ya se viene. Vamos a darle Virita, que no está nada mal. Vamos a darle Imparable, para que no la mueva el Unidod. Y vamos a poner un Mago de Fuego. Yo creo que lo vamos a hacer así. Y dirás, Samuel, ¿por qué la jugada? Por madre mía, ese arquerito mágico, cómo viene a dar amor. Amor y nuestro... Bueno, muy bien que nuestro Duende Lanzadardos. Pero no me hagas eso, hay que mejorar a la doncella para que tenga más área. Aunque ahí está nuestro Duende jugando a las castañuelas. Bastante bien. Pum, pim, pam. Y ahora el Fantasma Real, que está jugando a hacer un poquito. Y nos llevamos segundo round. La verdad, estaba esperando menos del Duende Lanzadardos y está comportándose espectacular. Creo que de momento no vamos a jugar a la P.E.K.K.A., pero sí le vamos a dar más cura extensa por aquí. Y al Mago le vamos a dar dos mejoras. Anticuración para ese Fantasma Real y que queme. Ese es mi veredicto. Y esperamos su Minero o su Príncipe, que seguramente no nos ha jugado todavía. Y me tiene un poquito preocupado. A no ser que mejore al Arquero Mágico ahora de repente a max level. Eso sí que sería una jugada impresionante. Vale, juega Leñador. Vale, esa Front Lane es dura. Bastante dura, tengo que decir. Lo bueno y lo malo es que el Arquero Mágico está pegando a nuestro Duende Lanzadardos. Necesitamos que se curen. Voy a fijar el tema de que la Doncella cure en área. ¿Cómo nos está salvando? Madre mía, lo estáis viendo. Lo estáis viendo. Easy peasy, lemon squeezy. Primera partida. 3-1. No confiabais. La verdad que pega bastante. Mira, estáis viendo racha de victorias. Es que se hace muy sencillo de jugar porque la Doncella escudera tiene mucha resistencia. Es insano lo que te puedes aguantar haciendo pequeñas curas. Creo que estamos contra el mismo rival. Bueno, ahora puede que sepa lo que vamos a jugar, amigos míos. Vamos a ver cómo coloca sus unidades. Yo creo que ahora no va a colocar al Fantasma Real. Porque es exactamente el mismo rival. Claro, es que no me he parado ni a un segundo para darle a jugar. Así que vamos a ver. Y nos juega desde atrás al Fantasma Real y al Rey Esqueleto. Ok, esa no me la he visto venir. Es una jugada un tanto curiosa, vamos a llamarla. Pero repetimos jugada de antes. Duende, curandera, que creo que le vamos a dar. La verdad, la Doncella junto a la Curandera que le daba imparable y curaba en área era espectacular. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, esto por aquí, creo que este por aquí. Ahora vemos si vendemos. La Doncella que es más eficiente. Vamos a curar en área. Y vamos a darle esto. No es la mejor curación, las mejoras, las mejores mejoras, bálicamente. Pero esto nos va a dar cierto sustain desde atrás porque estamos hablando de tres unidades. Ahora, cuidado. Puede que él esté colocando, por ejemplo, el arquero mágico al lado del Fantasma Real. Ojalá me saliera donde estoy marcando. Vamos a verlo. Y no juega nada. Ha sido muy inteligente. Ha dicho, antes te he jugado. Ahora no te voy a jugar nada, amigo mío. Y como he hecho... ¡Ay, qué mal que el mago se ha quedado un poquito atrás! Eso nos va a doler a Little. Pero nuestro duende, Lanzadardos, que va ganando velocidad. Nosotros ganamos vida. Y aquí está el duende diciendo... This is my territory, amigo mío. Bueno, me ha preocupado que el mago de fuego, que lo teníamos que haber colocado quizás una posición un poquito más adelante... A ver, necesitamos las mejoras que no nos salen. Ok, esto está muy bien. Vamos a regenerar más vida. Y el duende, una segunda mejora, que es esta. Guardamos uno de Elixir. Y ahora el rival tiene 17. Es decir, nos va a venir con la caballería pesada. Cosa que puede que no aguantemos. ¿Qué pasa? El rival no sabe que tenemos un P.E.K.K.A. ahí haciéndose un poco el remolón por si hay que jugar algo. El fantasma real no lo ha mejorado. Por eso no he utilizado al mago de fuego con la anticuración. ¡Y no ha jugado nada! ¿Creéis que el rival se ha rendido? Puede ser. Vale, es un problema que la curandera cure al mago de fuego. Porque la verdad no me agrada ese tema. Pero bueno, al menos se curan entre ellos, que es muy bonito. Es un trabajo en equipo espectacular. Y ronda para nosotros. Si el rival no juega nada, significa que ha dicho, este tío es el de antes. Yo paso de perder mi tiempo con esta criatura. Entonces, vamos a darle esto, vamos a darle esto. Y si nos sale la curandera, damos imparables. Y ya está. Y vamos a ver lo que hace el rival. Tienes 26 de elixir. Puede que haya sido su jugada para que yo gaste el elixir y ahora viene con todo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo porque ha dicho a lo mejor, oye, me gasto los 26 ahora. Y gano la ronda. Y encima tengo más elixir para después. Vamos a verlo. ¿Se viene? ¡Ha decidido no hacer nada! Y va yo aquí explicando mi super estrategia para ganar la partida. Cosa que creo que podía haber hecho porque nuestra curandera no podía apoyar a la doncella. Pero si el rival decide rendirse fuertemente, yo no me voy a quejar, la verdad. Segunda ronda, fácil y sencillo. Y para toda la familia. Y vamos a por la tercera partida. Que bueno, si se juegan así de fácil, yo me echaba 25 partidas. No te voy a engañar, que además, mira, estamos casi, casi para cumplir el reto de la carrera de ganar a 5.000 enemigos. ¡Espitacular! A ver qué nos toca ahora. Otro rey. Bueno, aquí solo juegan reis esqueletos. Ok, esto es un problema porque nos molesta un poquito en la posición que tenemos. Pero bueno, vamos con la default. Que yo creo que vamos a hacerlo así y ya está. Porque no sé lo que va a hacer el rival. Madre mía, nos viene con una brujita. Una brujita que nos va a invocar esqueletitos. Y eso solo lo puede curar nuestro amigo y señor Spiderman. O duende lanzadardos. Pero va a ser un problema. ¡Guau! ¿Cuántos esqueletitos? ¡Guau! Esto es una baraja de invocar mucho. Por lo tanto, mago de fuego y... ¡Mago de fuego! ¡Mago de fuego! Y duende lanzadardos. Obligatorios. Porque si os dais cuenta, ahí está la doncella diciendo, ¿qué pasa? Aquí no me tumba nadie. Pero sí, sí. Es un señor problema. Es un big problema, además. Vamos con duende por aquí. Vamos a buscar... Bueno, pues no nos ha salido la mejora que queríamos. Así que vamos a tener que hacer así. Y así. Y rezar muy fuertemente. No hemos podido gastar todo el elixir como quería. Y la bruja ahora es nivel 2. Válgame el señor. Quería el duende con alarde. Porque si no, es un problema. Y bueno, ese rey esqueleto que nos ha colocado la doncella muy gustosamente. No me voy a quejar porque nuestro duende encima va cogiendo... Va cogiendo velocity. Pero creo que no salimos de aquí, ¿eh? Creo que no salimos de aquí vivos porque hay mucha unidad. A ver. Tenemos un problema. Es decir... ¿Vale? Ronda nuestra porque hemos matado 250 trillones de unidades. Eso es totalmente cierto. ¿Qué ocurre? Tengo que ir con esto. 100%. Y ahora tengo que invocar al P.E.K.K.A. Tengo que invocar al P.E.K.K.A. 100% para que... Además lo tengo que invocar como por aquí. Para que vaya un poquito a apoyar y mis unidades desde atrás digan... Ey, what's going on? Ganamos un poquito de tiempo. A ver, la bruja ya es level 2. Invoca una doncella escudera. El mago hay que mejorarlo para que no permita curación. Ok. No me preocupa. Vamos curando a eso es al P.E.K.K.A. Que es la unidad que yo quería curar. Venga, ese duende lanzadardo jugando al... Jugando a nada. Eso es. Vale, nuestro duende se pone en marcha. Mira, nosotros curamos. ¿Puede que el duende nos explique cómo se juega? Bueno, nuestro duende no explica lo suficientemente rápido, tío. Mira cómo mata, tío. Esta ronda debería ser nuestra por ley. Ustedes estáis viendo esto. Ustedes estáis viendo esto. Tenemos un big problem aquí. Tenemos un big problem. Vamos a darle imparable al resto de unidades. Vamos a darle... Es que no tenemos unidades con escudo. Hay que darles anticuración. Muy importante. Y doncella. Cura en un área más extensa. Voy a full en que el área de la doncella va a ser la salvación de la partida. Ave María. Doncella, tú siempre serás mía. Si me quisieras, yo no sé cuánto para arriba o para abajo. Vale, se ha curado justito además. La doncella va a salir volando. No ha salido volando porque no le ha dado tiempo. Curamos al P.E.K.K.A. Estamos metiendo mucha presión aquí. El P.E.K.K.A. que está jugando a los Playmobil. Nosotros seguimos jugando. No sé lo que está pasando. El P.E.K.K.A. que sí, que sí, que no, que no. No llegamos, no llegamos. No llegamos. No llegamos. La mejora. La mejora de la curandera que ha sido espectacular. La verdad me he puesto un poco nervioso, no te voy a engañar. Un poco muy nervioso porque además la bruja level 3 aquí, jajás, XD. Vale, tenemos un problema. Necesito el Duende Lanzadar 2 mejorado para que tenga más vida. Y ahora debería ir con el P.E.K.K.A. imparable. 100%. Esta va a ser nuestra última Play Ronda final. A ver con qué sale. Uh, sale también con un P.E.K.K.A. que no está mejorado. Importante. A ver si le damos tiempo a curar a la doncella. Sí, la curamos un poquito. Muy importante aquí. Lo más importante, el Duende jugando a las castañuelas de nuevo. Curamos aquí, curamos allá. Maquillate, como se suele decir. Eso es. El Rey Esqueleto está afuera. Nosotros seguimos curando en nuestra Play. Que no toquen al Duende, que no lo toquen. Está curadísimo. Está aguantando. Él no lo sabe. Yo sí lo sé. ¿Va a ser ronda de empate? ¡No! ¡My God! Bueno, ha sido una ronda literalmente en la que ganaba el que más vida tuviera. Era así. Era fácil, era sencillo y era para toda la familia. Y hemos que derrot... Mira, hemos... Hemos hecho la misión de los 5.000 desde Cancún y derrotamos enemigos. No sé si hubiéramos de nivel. Ya va tocando, ¿eh? Tengo que decir. ¿Cuánto nos queda para subir de nivel? Cuatro. Bueno, si no estás en Club Molletas, que hemos hecho aquí una expulsión, únete al Club Molletas y nos vemos en el siguiente vídeo.